hola chicos gracias por estar en mi canal de nuevo en el de perfumes y quería tener un top 10 de menos de 30 dólares solamente hay una que puede pasar los 30 dólares que es la más versátil de todas porque la número uno esto es rápido no quiero demorarme y con la número uno les traigo la casa de hugo voz hugo voz rivers chicos aquí tenemos un pomelo con un toque bien 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 pero bien presente de romero que le da un toque fresco fresco para este verano y vamos rápido con la número 2 esta no pasa de los 30 tampoco muy rica número 2 de la casa de axaro axaro sport una de las barbershop más que quiero más me gusta no soy muy fanático el barbershop pero ésta me encanta porque tiene un toque de amboroxan que no está puesta declarada en las notas pero ésta la tiene sí o sí la tienes y las tienes y las olido te vas a dar cuenta que tiene amboroxan le da un punto que empuja esta fragancia pero le da un toque divino para este verano número 3 un número 3 y es de la casa de saint john y es un forgettable esta fragancia es un aroma muy parecido a una de la casa de creed que se los voy a poner por acá para que la vean y es milésima imperial de creed que es una fragancia que me encanta le ha agarrado un cariño a esta fragancia enorme al principio me costó entenderla pero cuando le agarre el cariño se ha vuelto una fragancia para el verano de una de las que más uso con la número 4 les voy a poner ya la versátil y es versace full on la más versátil de todas quien no conoce esta belleza es la mejor la más versátil y para este verano para cumplidos y que no te falle para enamorar a una chica número 1 y si están buscando una fragancia que tenga la nota de yuzu aquí te presento a axaro por louis es una buena variante de de louis 16 miyaki burón que siempre la tienen un precio muy cara hay veces que la puedes conseguir en precios baratos precios remates pero siempre está un poco más cara tienes esta opción que huele muy parecida no igual está un poco más dulcecita pero la otra es un poco más agria pero te recuerda con el número 6 y es la casa de camisen esta es agua chico esta fragancia es una fragancia deliciosa con un toque de pepino con notas marinas saladitas que es como que se estuviera frente de la playa esto es exquisito para el verano y voy con la número 7 a la casa de perriel y perriel y red que clase fragancia para mí sigue siendo aparte del bluetooth está para mí sin duda alguna es la mejor opción que tiene agua de yo por tan solo 20 dólares y está oliendo igual y más duradera voy con la número 8 el número 8 de la casa de commodity commodity vetiver ya tengo un vídeo de ésta si quieres se los dejo por acá para que lo vean es una fragancia que engancha sin duda engancha esto es un vetiver delicioso nivel nicho para mi gusto no para el verano de lujo y voy con la número 9 y de la casa de lacoste tenemos lacoste esencia como la vez para acá no sé si se nota esto es una fragancia que lamentablemente no dura mucho dura unas cinco horas pero tiene una nota de hojas de tomatera con una nota de rosa delicioso esto refrescante para las tardes del verano primavera terminamos con la número 10 con la casa de inglés laundry y esta es cambridge ingles laundry esta fragancia chicos es a ver cómo le digo dicen las malas lenguas que ésta salió primero que invito es agua es el mismo aroma literal pero ésta salió primero no sé quién clonó a quién pero ésta para el verano va de lujo chicos les traje este top 10 para el verano para esa familia que tengo de la parte de suramérica los nuevos suscribas de los que están suscritos comenten los quiero mucho y todas son menos de 30 que las disfruten las gracias por verano no 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 no